buenas tardes vamos a realizar otro vídeo después de mucho tiempo detalles detalles del jack e 10x qué tal y le puedo decir no es que no me guste pero por ejemplo a ver si alcancen a ver no es que no me guste no es que esté en contra pero quien hace eso y por qué harían eso todo todo esto negro que ven todo este alrededor de la puerta incluido este es vinil todo lo negro es vinil increíblemente bueno detalles como este mire detalles como esos aquí en la puerta a ver si miren esto es vinil a ver dónde se puede ver mejor no se alcanza a ver acá miren ahí está es vinil increíblemente bueno no me afecta no me afecta este para nada aprovechando si se involucran en el medio de los eléctricos miren nada más esto miren nada más autos de gasolina como en todos lados de monterrey ocupando los lugares de los autos eléctricos para cargar bueno detalles eso esto es vinil esto es vinil este no entiendo por qué no fue pintura detalles la altura la verdad que mucho cuidado porque yo ya me he llevado varios topes llega abajo entonces mucho cuidado ahí esos detalles y otros detalles que les comenté en la agencia y pues me dicen que esto fue un usuario y otros detalles a esto que les comenté en la agencia y pues me dicen que esto fue un usuario a ver si se alcanza a ver pues ya está roto ya se me rompió entonces pues la gente dice que no que eso fue un usuario ahhh que otros detalles que otros detalles digo son detalles pequeños ahhh el de aquí del cofre vean este vean este desajuste vean este desajuste y de hecho se ve más abierto de lo normal vean la randita que se ve eso es del lado izquierdo y miren del lado derecho aquí se ve normal se ve bien pequeñita y no se ve desajustada se ve pareja de este lado se ve bastante la grieta y ahí está el desajuste bueno esos son los detalles en el exterior para mí no es mucho problema algunos a lo mejor si les da mucha importancia bueno en el interior como ya lo han visto en otros videos pues hay muchos detallitos para mí no te digo no tienen importancia para otros sí pero por ejemplo miren ese detalle por ejemplo miren ese detalle esa marca en el plástico entonces pues esos son detalles del jack e10x 2023